Bienvenidos Vivers a un nuevo vídeo, soy Alberto, vuestro profesor de ciencias y hoy vamos a corregir el examen de acceso o más bien de graduado en ESO, las pruebas libres, de mayo del 2023. En este caso vamos a corregir el de la modalidad de académicas. Para ello, como siempre, hacemos este pequeño vídeo de explicación, pero si queréis indagar en profundidad, os invitamos a que os metáis en nuestra página web, os vayáis a Recursos, os metáis en Exámenes Resueltos y una vez llegamos a las pruebas libres de graduado en ESO, os lo descargáis. Y aquí tenemos el examen. Bien, cosas que tenéis que tener en cuenta. Primero, es un examen de 10 preguntas, 6 de matemáticas. Tenemos que controlar bien, ¿vale? Podemos encontrar luego dos preguntas de física, dos preguntas de biología, una de química, una de tecnología... Depende del examen o la convocatoria, eso va a variar un poco, pero sobre todo es importante las 6 preguntas de matemáticas, porque solo con las 6 preguntas de matemáticas podemos sacar buena nota en el examen, luego añadiendo las demás preguntas. Pero bueno, más cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Solo no se puede utilizar calculadora de ningún tipo. Todos los cálculos tienen que aparecer, así que tenemos que ser muy meticulosos y muy ordenados a la hora de entregar nuestro examen. Y otra última cosa que tenéis en cuenta, el primer ejercicio siempre es de operaciones combinadas. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar ese ejercicio. Da igual de qué tipo de operación combinada pensemos, podemos encontrarlo, ¿vale? Generalmente, esta parte suele ser un poco más complicada que la de aplicadas, es decir, la modalidad de aplicadas, pero vamos a conocerlo y vamos a ver. ¿Vale? Bueno, empiece. En el primer ejercicio, como os he comentado, podemos encontrarnos una operación, o en este caso dos operaciones combinadas. La primera que encontramos es una operación de fracciones con una potencia. Tenemos que seguir los criterios y la jerarquía. Primero la potencia, las multiplicaciones después y divisiones, y luego sumamos y restamos. Recordad que tenemos que utilizar el mínimo como múltiplo para poder sumar y restar. E importante, y seguid mi recomendación, porque cada vez que encontramos números muy grandes a la hora de hacer una operación de fracciones, mi consejo es que vayáis simplificando en cada proceso. De hecho, si en el primer paso podéis simplificar, simplificar. Porque os va a facilitar mucho los cálculos. Recordad que no se puede utilizar la calculadora, entonces cuanto más pequeños sean los números, más fácil y más sencillo será el desarrollo de vuestro proceso. Aquí tenemos el resultado 512, perfecto. El siguiente apartado es una operación de notación científica. Tenemos primero una división y luego lo que nos dé lo tenemos que sumar a una potencia. Pues dividimos, recordad que las divisiones de notación científica, la parte entera por un lado y los 10 elevados por otro. Aquí tenemos el resultado, lo que he comentado, el resultado. Y luego una potencia de un número en notación científica sería ese mismo número elevado a la potencia y el 10 elevado también elevado a la potencia. Una vez nos encontramos en esta situación, da la casualidad que ambos dos tienen el mismo 10 elevado, 10 elevado a 4. Pues esto es muy sencillo, se suma tal cual, 2 más 25, 27 por 10 elevado a 4. Pero como es notación científica, la notación científica solo puedes tener un número natural o entero, ¿vale? Lo otro es decir, como hemos movido a la izquierda, añadimos un numerito ahí arriba. Pasamos al segundo, un ejercicio de dineros. En este caso en un país tenemos una nómina y nos la han subido el año siguiente el salario mínimo. Tenemos que ver que se ha incrementado, en este caso se ha incrementado 54 euros. Pues nos están preguntando qué porcentaje ha incrementado. Pues planteamos una proporción y 54.200 de X es 100, pues nos da que es un 4,5%. Perfecto, pues vamos a la siguiente. Hablamos más de dinero. Nos dan una cantidad y nos hacen unas pequeñas variaciones. Un precio del móvil, que si sube, que si baja, que si vuelve a bajar, que si sube. Pues nosotros en enero es el precio del teléfono, como luego sube un 10%, pues por 1,1, 1 más el 10%, ¿vale? Como en marzo baja, pues lo que nos ha dado en febrero, que son 660, ha bajado un 5%, pues 1 menos el 5%, que es 0,95. Que tenemos para abril otra bajada del 5% y aquí tendríamos el precio de ese teléfono en 2022. Muy bien. En abril de 2022. Pasamos al tercer ejercicio. Tiene dos apartados y son operaciones de monomios y polinomios. Bien, lo primero que os encontráis es un polinomio que nos piden que desarrollemos y lo dejemos de forma totalmente sintetizada. Cosas a tener en cuenta. Estos dos tienen su mismo X elevado a 4. Misma parte literal y mismo exponente. Se pueden juntar. Los juntamos. ¿Vale? Veis aquí la operación. Pasamos a lo siguiente. Tenemos una división, pues 8 entre 2 y luego X a la quinta entre X a la 2. ¿Vale? Lo tenemos. Y aquí tenemos una identidad notable. A menos B elevado al cuadrado, que es igual al cuadrado, menos 2AB, más B al cuadrado. Aquí, por último, juntaríamos todo lo que es igual. Como no hay nada igual, excepto la operación que hemos hecho al principio de los X a la cuarta, se quedaría tal cual. Muy bien. Pasamos al siguiente. Una división. Tenemos varias formas de hacerla. O podemos hacer la división de polinomio, ¿no? ¿Vale? Corriente. O si tenemos esa picardía de recordar que cuando el divisor es un binomio de este tipo, X menos o X más, lo podemos hacer por Ruffini. Y, pues, planteo Ruffini, pongo los coeficientes aquí arriba, pongo el numerito cambiado de signo del divisor, ¿vale? X menos 2, pues es 2. Y empezamos a hacerlo. Bajamos el 1, 2 por 1 es 2, menos 5, 2 por menos 5 es menos 10, bajamos el 6. Y ya por último, el resto es 0. Y me quedaría esto aquí. ¿Esto cómo lo traducimos? Como era la división de grado 3, bajo un grado. Por lo tanto, coeficiente 1, X al cuadrado, coeficiente 5, X y número independiente o término independiente 6. Pasamos al siguiente. Bien. Tenemos uno de geometría plana, en este caso de hallar una parte, en este caso la longitud de este arco o de este tor, ¿vale? Nos lo pone, lo único inconveniente es que nos pone el ángulo en radianes, ¿vale? O podemos plantearlo con esta proporción que habla de la formulita, ¿vale? Porque recordad que para llegar la longitud sería 2pi por el radio, ¿vale? En este caso nosotros exactamente, nuestro grado son pi cuartos. Podemos plantearlo como la formulita de alfa partido de 2pi, como estamos hablando en radianes, o plantear esta proporción. Ambas dos nos valen, ¿vale? Hacemos esta y nos daría aproximadamente 12.560 kilómetros. Bien. Seguimos con geometría. En el apartado 5 nos dan dos puntos, nos pide la longitud del segmento. Únicamente la longitud del segmento es el volumen. O la distancia entre dos puntos sería igual que el módulo. Por lo tanto, hacemos extremo menos origen, cada coordenada con su coordenada, 2 menos menos 2, 2 menos menos 1. Nos quedaría la raíz de eso y serían 5 unidades, ¿vale? La formulita. Nos dice ahora que obtengamos la expresión de la recta que contiene el segmento AB. Podemos utilizar cualquiera. Yo he puesto la ecuación continua porque es la más rápida y la más sencilla. También podemos poner la paramétrica o hacerla explícita, la que queráis, ¿vale? x menos la coordenada x del punto entre la coordenada x del vector y menos la coordenada y del punto entre la coordenada 3 del vector. Aquí el vector sería la coordenada y del vector, perdón. Es 3 y tenemos aquí calculado el vector. Apartado 6, en este caso, nos están hablando de que una persona juega a un azar, etc., etc. Es decir, de probabilidad. Y se lanza un dado cúbico con 6 caras numeradas en 1 al 6. Y sale el número 5, la persona participante gana un premio de 10 euros. Participa en este juego, una vez sale 7 euros, pues nos pide una situación que puede darse perfectamente si vamos un día a un sitio de apuestas, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que solo nos ganaríamos si obtenemos el 5 y la probabilidad de ganar 5 es 1 de 6, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hemos jugado 120 veces, pues multiplicamos. Y cada vez que hemos jugado, hemos invertido o ganaríamos 12 euros, más bien. Por lo tanto, lo que ganaríamos serían 240 euros en el caso de acertar. Pero claro, ¿qué costa ha conllevado esto? ¿Cuántas veces hemos jugado? 100 veces, 120 veces. ¿Y a cuánto me sale cada vez? A 7 euros. 840 euros me ha costado participar. He ganado 240, pero mi saldo es negativo, ¿vale? Ya saltamos de matemáticas a física. ¿Vale? Nos dice calcular energía que consumirá un motor eléctrico de 30 vatios de potencia en un minuto. O sea, cuando nos está diciendo la energía, en este caso nos está diciendo la potencia. Perdón, nos está pidiendo la energía, claro, pero tenemos la fórmula que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la potencia para este tipo de ejercicios, cuando hablamos de algo eléctrico se mide en vatios, ¿vale? Y si eso en un minuto, nosotros lo que tenemos que hacer es pasar el tiempo a segundos, ¿vale? Por lo tanto, si podemos calcular la energía, será 30 por 60. Es decir, 1800 julios es la energía que consume ese motor eléctrico. Saltamos a química. En este caso tenemos una reacción de combustión ajustada y nos piden varias cositas. Y se determina la masa de agua que se producirá, se reacciona 138 gramos de, en este caso, de la glucosa. Y nos da las masas moleculares de todo. Bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, para poder calcular el agua, tengo que saber los moles que tengo. Por lo tanto, hay una masa molecular, la tengo aquí, y a partir de mi masa, que son los 138, dividimos entre la masa molecular y llevamos los moles. Y aquí utilizamos los coeficientes esterecométricos. Si 1 es a 3 y tenemos 3, 3 es a 9, ¿vale? Una proporción. Pues si sabemos que son 9 moles de agua lo que hemos obtenido, ahora utilizamos otra vez la formulita, pero en este caso mi incógnita es la masa. Así que la despejo, multiplicamos los 9 moles por la masa molecular, que son 18, y tenemos 162. Y ahora nos pide otra reacción parecida, que es de combustión, y nos dice que la ajustemos. Recordad que ajustar significa tener el mismo número de elementos en los reactivos que en los productos. Para poder ajustarla, podemos utilizar el método analítico o el método portanteo. En este caso es sencillo, porque si tenemos aquí un 3 en el carbono, pues pongo un 3 aquí, y ya me empieza a cambiar. Tengo 6 oxígenos, aquí tal, pues pongo un 4 aquí, y un 3 aquí. Estaría ajustada. Bien, pues llegamos ya casi al final del examen. Y como no, pues tenemos que encontrar un ejercicio de biología al menos. Por lo tanto, en el ejercicio 9 hablamos de, en este caso, de biología. En este caso, de los sistemas y los aparatos. Y nos dice que, utilizando la enfermedad que tenemos aquí, indiquemos a qué aparato o sistema corresponde. Pues simplemente, por gastritis, habla del aparato digestivo, Asteriosclerosis, habla del circulatorio, bronquitis respiratorio, el cólico nefrítico, excretor, y el hipotiroidismo es algo endocrino, ¿vale? De la tiroides, sistema endocrino. Y ya vamos al final. En este caso, volvemos a estar en biología y geología, y nos dice que complete las siguientes fases relativas a las fases lunares. O sea, que nos tenemos que saber las fases lunares. Cuando no vemos la fase, o sea, cuando no vemos la luna iluminada, se llama luna nueva. Cuando se ve completamente luna llena, cuando va cambiando de luna nueva creciente, y cuando es al revés, me enguante, ¿vale? Pues bien, ya hemos llegado al final del examen. Como os he insistido, podéis descargarlo, verlo tranquilamente. Mi consejo es que lo intentéis hacer, siempre sin calculadora, y una vez lo hagáis, reviséis la corrección. Así que eso es todo en la corrección en este vídeo. Así que nos vemos en próximos. Un saludo a todos, Vivers. Hasta la próxima.